Todos nuestros contenidos, imagen y sonido en Spotify. Y para Tupac Music en vivo de Descoskin, tenemos a una gran cantora, de Otamendi al mundo. Bueno, primero Coskin, después al mundo. Después al mundo. Caro Díaz, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Contenta de poder venir a compartir nuestra música acá por los callejeros de Coskin y por distintas penias y encontrarte con amigos y con gente que vas conociendo. Estoy muy, muy contenta. ¿Cómo te recibió la gente de Coskin en esta nueva edición? Muy bien, muy bien. La verdad que hemos estado en espectáculos callejeros y hemos tenido una muy buena respuesta de la gente y disfrutando el fútbol, que es lo que hay que hacer en Coskin. Venir y disfrutar de todo. Y ya tenés, ¿cuánto? Más de 20 años de carrera, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Arranqué en el año 98, más o menos 98, 99. Este, por insistencia de unos amigos y de ahí no paré. Tomás, empezaba a tomar el gustito del escenario y no me bajé más. Qué suerte que existen esos amigos, familia, que te buscan a animarte a lo que es tu sueño. Sí, sí, sí. La verdad que creo que si no hubiese sido por esa charla de ese día del típico que te dice tu amigo a que no te animás, este, y por orgullo, ¿cómo no me voy a animar? Así que, bueno, acá, sigo. Aparte de familia de artistas. Sí. ¿Ya te animaste vos también a componer canciones? No, vos sabés que no. Yo soy intérprete, pero sí en la familia hay compositores. Este, hay el hermano más chico de mi papá, o sea, Julio, mi tío. Y mi sobrino, el más chico, también compone. Y son todos músicos de la familia, así que venimos todos así, un combo completo. Ahora, ¿en algún momento te vas a animar a agarrar ahí el papel, el lápiz y dedicar a alguna canción? Sí, puede ser. Puede ser que algo, algunas cosas por ahí a veces salieron, están escritas por ahí en algún cajón. Y en algún momento por ahí les va a llegar su momento de salir a la fiesta. Falta el amigo que te diga a que no te animás a cantarla. Puede ser, puede ser eso. A todos los amigos del caro que están viendo esta nota, quiero que uno le diga a que no te animás a presentar tu canción. Yo dejo ahí el pedido picando. Ahí está. Veremos después quién se anima y después me etiquetás. A ver quién es el que empuja. Claro, después me etiquetás, mirá Eli, acá me dijeron y la lancé. Sí, sí, sí. Bueno, sí, siempre hay que esperar creo que el momento para que las cosas salgan cuando tienen que salir. Totalmente. Y estás presentando tu cuarto disco, ¿no? Cuarto disco que se llama Tiempo. Es un disco que se grabó en pandemia en Capital Federal. Nosotros estamos pasando Mar del Plata, 40 kilómetros. Así que fue un disco que se trabajó por mail. Fue la idea de hablar con el productor y decirle, mirá, quiero hacer tal cosa. Y ahí empezamos a trabajar, hicimos la elección de los temas. Ellos fueron haciendo las maquetas desde Capital, me mandaban todo por mail. Me dice, te va por ahí, fijate si te gusta, cómo va quedando. Y así lo fuimos trabajando hasta que yo viajé un fin de semana. Y en un fin de semana grabamos todas las voces del disco. ¿Y cómo fue compartir una canción con Yamila Cafrute? Hermoso, hermoso, hermoso. La verdad que Yamila es tan sencilla que haces de cuenta que estás con un amigo de toda la vida. Yo la llamé por teléfono porque hace unos años había estado en Otamendi. Y bueno, me quedó su contacto y la llamé por teléfono para ver si nos daba la colaboración en el disco, si daba para grabar algo juntas. Y me dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo y dónde? Le digo, cuando vos puedas en tal lugar. Y así quedó y hablamos, no sé, a la semana, a los 10 días, me dijo, tal día estoy en Capital, fíjate si está disponible el estudio y si vamos, grabamos. Hermoso. Así fue, hermoso, una experiencia divina que la verdad son cosas que no te las olvidás. Totalmente. Porque que una grande como Yamila te haga una colaboración así, sin ningún tipo de problema, que te diga cuándo y dónde, es lo más. Y es una artista que por ahí cuando yo empecé la escuchaba y vos nos veías tan lejano, ¿no? Y así, soñando despierta. Sí. ¿Con qué otro artista te gustaría hacer una colaboración? Mirá, estuvimos a punto de hacer una colaboración, pero no pudimos con Bruno Arias, no pudimos porque, bueno, no nos dieron los tiempos, Bruno estaba con mucho trabajo de giras y todo, así que, bueno, probablemente el próximo sea Bruno. Bien, perfecto. Ya vamos a ir anotando, esperando ese dúo. Sí, sí, bueno, después si me preguntás con quién y te puedo decir con todos. Quiero un tema con cada uno. Y bueno, podríamos estar salvando la distancia de las comparaciones, ¿no? Como hizo Mercedes con Cantor a hacer tu propia versión. Uy, sería muy lindo, sería muy lindo, pero bueno, son por ahí sueños a cumplir de poder compartir con distintos artistas. Y bueno, aprovechemos ahí que tenemos la cámara. ¿A dónde te podemos ver ahora? ¿Todavía te quedan algunas tocadas por acá por cojín? Mañana estamos, mañana jueves, estamos a las 22 horas en la peña de Néstor Garnica, la fiesta del violinero. Después vamos a estar a las 2 de la mañana en la otra peña del violinero, que es la peña oficial del Trichaco. Y a las 4 de la mañana vamos a estar en el Fogón Criollo, ahí con una fecha de callejeros. Después el día sábado vamos a estar con otra fecha de callejeros en el balneario La Toma. Y la pregunta obligada, que no sé si tiene respuesta, pero ¿cuándo te vamos a tener por Buenos Aires? Ojalá sea pronto, ojalá sea pronto que podamos andar por Buenos Aires, ahí compartiendo alguna que otra peña. Te esperamos en el estudio de Tupac Music. Ahí vamos a estar entonces. Caro, muchas gracias por tu tiempo, miles de éxitos y por supuesto que el estudio y el espacio de Tupac está siempre dispuesto. Bueno, muchísimas gracias. Les dejo ahí las redes, en Instagram Carolina Díaz y en Bajo Otamendi, para que nos sigan ahí y encuentren nuestra música en todas las plataformas digitales. Muchas gracias. Gracias a vos. DBN presenta a sus artistas en Cosquín 2024. Maggie Cushen A mí me gustaron siempre las flores de la azucena Ahora yo prefiero igual ver tu carita morena Franco Orozco Para reír, para sentir, abrir el cielo y revivir, te quiero conmigo, te quiero conmigo Jóvenes voces que llegan al escenario Atahualpa-Yupanqui. Escuchalos en Tupac Music. Tomamos mate, elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día. Quien piensa y escribe una canción, no solo pone la letra para decir o las notas para cantar. Abre también su corazón para contar el tiempo, el lugar y la historia de muchos. Ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías, el amor y el sentir de nuestro país y su gente. Cuando escuchemos cada canción, pensemos que... Alguien hizo la letra. Alguien hizo la música.